Bueno, pues hará más o menos una semana, quizá 10 días, que colgué en redes sociales este vídeo sin audio de una mujer que está hablando y preguntaba a mis seguidores, a mis alumnos, qué es lo que veían. Sobre todo a la hora de detectar incongruencias. Lo que pasa, claro, las incongruencias se tienen que detectar con lo verbal. Pero preguntaba principalmente si observaban algún tipo de emoción, si observaban algún tipo de microexpresión y si con este lenguaje corporal que exporta esta mujer podríamos llegar a detectar si está hablando de algo importante de algo que no es importante o si le provoca algún tipo de emoción. Bueno, hemos tenido como los 1700 comentarios, que me parece genial, me parece que ha tenido una acogida espectacular. Pero ahora la resolución la vamos a ver aquí, vamos a ver qué es lo que ocurre con este vídeo, lo vamos a poner después con audio para ver qué es lo que ocurre y la importancia que tiene tener en cuenta lo que vamos a ver ahora en el futuro a las personas que se quieran meter más en el tema del análisis del lenguaje corporal. Vamos a ver este vídeo. Vamos a observar que es una mujer que está hablando normal y corriente. Al parecer emocionalmente está muy plana, no hay nada que llame la atención, salvo el final que finaliza con una sonrisa con un cierto caer de párpados y elevación quizá un poquito de las cejas. Este ítem de la caída de los párpados y elevación de las cejas podría ser desprecio y la sonrisa puede ser varias cosas. Lo tenemos que analizar ahora cuando lo veamos con el audio y veamos de lo que está hablando. Podemos observar incluso, parece ser un Sampaku, un poquito de Sampaku al principio, vamos a volver a ponerlo. Como la imagen no es muy buena, pero sí parece que el blanco de los ojos de debajo del iris podría llegar a detectarse. Es una señal de desagrado bastante importante, pero tendríamos que saber si esta mujer lo tiene siempre o se acaba de generar ahora. Bueno, esta mujer se llama Diana, es una mujer que en Estados Unidos ha sido muy famosa por lo que ocurrió. Bueno, os pongo el vídeo con... Vamos a ver. Cuando cerro mis ojos, puedo ver a Christine apreciando su mano a mí mientras me conduzco y el sangre sigue pasando de su boca. Y eso, quizá también va a friar con el tiempo, pero no creo que eso. Eso me hagan lo más. Fijaros, Dana Downs está hablando en este momento de cómo conducía hacia un hospital con su hija sangrando por la boca después de que alguien la hubiese disparado. Aquí lo que nos tiene que llamar la atención es el rostro con el que nos está contando cómo su hija, que murió por el disparo de una escopeta, sangraba por la boca mientras ella conducía hacia el hospital. Tenemos que buscar realmente las incongruencias. Una madre que acaba de perder a su hija por asesinato, ¿tendría ese rostro? Carente de emociones, sin tristeza, sin ira. Un rostro que acaba con una sonrisa. Esa es la incongruencia. Vamos a volver a verlo. Por tanto, lo importante de este vídeo es ver que de inicio, cuando nosotros lo hemos visto sin audio, nos parece que no está hablando de algo importante, porque precisamente su lenguaje corporal es de que no está hablando de algo importante. Pero choca al saber que está hablando de algo tan importante para cualquier madre, tan importante para cualquier padre como es el asesinato de su hija. Asesinato que evidentemente, imagino que lo estaréis pensando, tuvo ya algo que ver. Y efectivamente fue ella quien disparó a sus propios hijos. Ella estaba manteniendo una relación en la cual sus hijos estaban estorbando y decidió asesinarlos. Disparó contra los tres, pero solo mató a la mayor. Y en una entrevista en televisión, antes de que fuera detenida, lo manifestaba de esta manera. Nos tiene que llamar muchísimo la atención esta serie de cosas. Cuando debe de haber unas emociones en concreto, cuando debe de pasar algo y no ocurre, nos tiene que llamar la atención. Pero tenemos que tener la posibilidad de preguntar, de analizar, del cuestionamiento, de provocar reacciones. No nos quedemos solamente con el algo ha pasado aquí, porque puede haber otros condicionantes de que esta persona no responda emocionalmente, como puede ser que esté medicada, esté bajo los efectos de cualquier vencido de acepina, etc. Pero sí es muy llamativo que cuando no hay emociones de tristeza, de cualquier otra emoción, cuando tú pierdes a tu hija, sí existe una emoción de desprecio y una emoción de alegría cuando termina de contar lo sucedido. Por eso, la entrevistadora provoca un silencio y esta mujer lo rellena con una sonrisa que evidentemente es absolutamente incongruente con el hecho de que te hayan asesinado a tu hija. Por eso insisto que a partir de ahora nos tenemos que dar cuenta de estas incongruencias. Mucho más allá de detectar mentiras, no sabemos si es mentira, si no lo es, pero sí hay una incongruencia a la cual nosotros tenemos que aferrarnos para saber el por qué la hay. Porque lo mismo podemos encontrar algún tipo de explicación, pero tenemos que trabajarlo. Es decir, detectar las incongruencias, preguntar sobre la incongruencia y al final seguramente que tengamos una respuesta en concreto o una detección de que algo no está sucediendo como debiera o nos están mintiendo, nos están ocultando cosas o por lo menos algo grave puede estar ocurriendo. Esto, fijaros que en temas tan importantes como las ventas, en temas tan importantes como bullying en nuestros hijos, en temas tan importantes como la prevención del suicidio, la detección de estas incongruencias puede salvar vidas. Espero que os haya gustado este vídeo.